Gracias, presidente. Señorías, señor presidente, señor presidente del Gobierno, voy a volver a explicárselo. Ni el centralismo, ni el democrático, ni el que no lo es, ni la autonomía garantiza la igualdad. La igualdad la garantizan las políticas redistributivas. Ni el centralismo, ni la autonomía garantiza la igualdad. ¿Me ha recordado usted aquel chiste de Mafalda? Mafalda diciendo qué calor y su hermano Guille diciendo es por el Gobierno, ¿verdad? Y Mafalda no, Guille, es por el verano. Es tan chiquito, decía Mafalda, que no sabe distribuir las culpas. Pues es lo mismo. Ni el centralismo garantiza la igualdad, ni la autonomía garantiza la igualdad. Reléase usted a José Ramón Recalde, nuestro común amigo. Lo máximo no siempre es lo óptimo. Y no venimos aquí a discutir sobre la bondad de la Constitución. Yo le planteo un debate sobre aquellos aspectos de la Constitución que no son negociables, aquellos artículos que garantizan derechos fundamentales. Otros países lo hacen, hombre, y no por eso se convierten en centralistas y mucho menos en centralistas antidemocráticos. Alemania lo hace cada dos por tres. Se junta el Gobierno de la Nación con los Landers y discuten respecto de la distribución competencial, pensando no en las próximas elecciones, sino en las futuras generaciones. La igualdad, señor presidente, no está garantizada ni por un gobierno central ni por un gobierno autonómico. Está garantizada por las leyes redistributivas. De eso estamos hablando. Y diecisiete leyes educativas, a mi juicio, desde mi posición, no garantizan la igualdad. Y el ejemplo lo hemos vivido y lo estamos viviendo. Uno de cada tres jóvenes no terminan, no sacan el graduado escolar. Y yo le planteo un debate de esas características precisamente, presidente, para garantizar el cumplimiento de aquellos artículos que en cualquier Constitución democrática del mundo no son negociables. En la nuestra, los fundamentales, los que están en el artículo catorce de la Constitución. Mire, presidente, España tiene muchas cosas buenas. No, no tenemos que ponernos aquí a discutir de eso. Hay buenas empresas, buenos trabajadores, hay ideas, hay talento, hay capacidad para salir de la crisis. Es su gobierno y su política, con todo respeto, señor Rodríguez Zapatero, señor presidente, los que impiden que estas capacidades de la sociedad española puedan desplegarse y trabajar. Porque sus prioridades, las de su gobierno, no son las de los ciudadanos, ni las de los ciudadanos que tienen trabajo todavía ni de las que ya no los tienen. Usted hace una política, hace un discurso destinado a mantener cautivos a más de cuatro millones de parados. Y yo no le he dicho desde esta tribuna que hay más de un millón de hogares en los que no cobra nadie. No, no se lo he dicho yo, pero usted sabe que es así. Pero también sabe, señor presidente, que hay más de un millón de parados que ya no cobran el subsidio de desempleo. Y ese es un drama. Pero usted hace un discurso para mantenerles el subsidio. Y eso, a mi juicio, señor presidente del Gobierno, es falta de ambición de país. Eso es falta de ambición de país. Y se lo digo con todo respeto, pero con toda claridad, como lo siento. Por eso le digo, presidente, tal y como está nuestro país, pensando en las futuras generaciones y no en las siguientes elecciones, presidente, convoque usted un pacto. Convoque usted a los agentes políticos y sociales y a los partidos políticos todos juntos para que hagamos un diagnóstico común que nos permita enfrentarnos con la crisis. Eso es un pacto de Estado. Eso es lo que, a mi juicio, cualquier país serio está haciendo y es lo que usted no quiere hacer. Y usted no lo quiere hacer, usted rompe la vajilla, pero los platos los pagamos todos los españoles. Muchas gracias, señora Díez. Gracias.